Música Pues bien amigos ya estamos aquí en el interior del Suzuki Swift Booster Jet 2018 y como es costumbre ya en el canal vamos a mostrarles el detalle del interior de este Swift comenzamos aquí en la puerta con nuestros controles tenemos nuestros controles de los espejos una ruedita la cual nos va a servir para elegir cual de los espejos vamos a mover y abajo tenemos un botón para el plegado de los espejos automáticamente es curioso porque este botón únicamente va a funcionar si está encendido el coche si tú apagas el coche y te bajas y dices chinde hueva a doblar los espejos ya no te va a dejar tienes que volverlo a encender para plegarle los espejos si no no te va a funcionar este botón abajo tenemos el botón para bloqueo de las ventanas traseras y también nuestro control para abrir y cerrar los seguros otro detalle que habemos visto también ya en el Ignis es que nuestros seguros no se van a cerrar con la velocidad automáticamente nosotros tenemos que abrirlos y cerrarlos cada vez que lo vamos a necesitar entonces pues digo por un lado hay gente que a lo mejor no le importa eso pero si estás a lo mejor acostumbrado a que se cierran solitos los seguros aquí vas a tenerlos que cerrar manualmente y en la parte de abajo nuestro control para subir y bajar nuestros cristales únicamente el del conductor va a tener la función de descenso automático y todos los demás van a ser de nada más de ascenso y descenso normal no tienen función automática aquí tenemos un espacio pequeño para también para guardar algún objeto en ocasiones yo ahí coloco la llave la llave cabe ahí perfectamente solamente en algunos momentos llega a vibrar un poquito entonces llega a ser medio incómodo pero bueno tenemos aquí también en parte la puerta materiales en tela acochonados y tenemos un detalle en color rojo que también tenemos tanto en el tablero como en la parte de aquí de la consola central ahorita se los voy a mostrar aquí abajo tenemos un espacio para botellas si cabe una botella de buen tamaño y aparte también tenemos espacio para guardar más objetos pasamos a la parte de aquí en medio el volante forrado en piel todo el contorno está forrado en piel y aquí en la parte de abajo además de que es plano tiene partes que vienen en plástico entonces son varios materiales que tiene el volante del lado izquierdo tenemos una rueda para nivelar los faros podemos subirlos y bajarlos tenemos cinco niveles para subir y bajar los faros y aquí tenemos varios espacios como si fueran a poner algunos botones pero el único botón que tenemos es para desactivar nuestro control de estabilidad del lado derecho tenemos nuestro botón de encendido la llave es de presencia es una llave muy simple una llave muy sencilla únicamente va a tener el botón para abrir y cerrar los seguros y en la parte de atrás el logotipo de Suzuki entonces esta es la llave de presencia encendido por botón nuestra palanca del lado izquierdo del volante va a ser para el encendido de las luces tenemos posición de luces automáticas los cuartos y las luces encendidas así como también nuestro control para los faros de niebla únicamente delanteros y bueno también las direccionales y del lado derecho nuestra palanca para los limpiadores tanto los del parabrisas como el del medallón que tenemos en la parte de atrás ahora en cuanto a los controles que tenemos en el volante del lado izquierdo tenemos botones para el audio cambiar ya sea la estación o la canción una palanca para subir y bajar el volumen y si presionamos esta palanca cambiamos de modos podemos cambiar los diferentes modos que va a tener nuestro sistema de entretenimiento además de que tenemos abajo un botón para silenciar el audio y un botón que dice info el cual nos va a cambiar la información que tenemos en nuestra computadora de viaje en la parte de abajo nuestros controles para el bluetooth, contestar, colgar y controles de voz ahora del lado derecho nuestros controles para el crucero para encenderlo y para cancelarlo y cambiar la configuración de la velocidad el tablero de instrumentos son dos relojes el tacómetro del lado izquierdo y el velocímetro del lado derecho adentro de ambos en el tacómetro tenemos nuestro termómetro y del lado derecho en el velocímetro tenemos nuestro medidor de gasolina ahora les platico lo que tenemos en nuestra computadora de viaje es una computadora de viaje muy simple en la cual vamos a tener una pantalla principal podemos decirlo con reloj arriba la temperatura exterior y en la parte de abajo vamos a tener opción para dos viajes para tomar el odómetro y a parte de abajo viene el odómetro total esta computadora de viaje nos va a dar un consumo instantáneo que es una barrita que se va a ir llenando cada vez que tú muevas el acelerador o le exijas más al coche tenemos el consumo promedio combinado el cual nos lo va a dar en kilómetros por litro tenemos también nuestro rango cuántos kilómetros nos quedan con la gasolina que tenemos un contador de velocidad promedio en kilómetros por hora y también un reloj que nos va a decir cuánto tiempo llevamos manejando el auto entonces esta es la parte de la computadora de viaje como ya les mencioné podemos cambiar todo con el botón de info que viene en el volante y ahora pasamos a la parte como ya saben la parte del sistema de entretenimiento el aire acondicionado y todo lo que tenemos aquí en medio se los muestro un poquito más adelante nuestra guantera es de buen espacio razonable para el tamaño del auto tenemos ahí nuestros manuales y todavía tenemos cierto espacio como les platicaba aquí en la parte de arriba tenemos una línea roja por todo el tablero y pues pasamos a nuestras viseras son viseras muy simples no vienen iluminadas tenemos un clip este clip viene en la tapa del espejo y nuestro espejo como ya les dije no tiene iluminación aquí en la parte de en medio tenemos únicamente iluminación interior no tenemos luces de lectura va a ser muy simple también está la función en apagado en encendido con las puertas y el encendido total eso es todo lo que vamos a tener acá nuestro espejo retrovisor es normal de día a noche aquí no tenemos agarraderas pero en todas las otras posiciones si vamos a tener el volante tiene ajuste de altura y también de profundidad nuestros asientos van a ser manuales y tienen función también de ajuste de altura y bueno esa es la parte de aquí adelante que les puedo platicar les voy a mostrar el sistema de entretenimiento y pasamos a la parte de atrás y a la cajuela para que lo conozcan también pues bien amigos este es nuestro sistema de entretenimiento del Suzuki Swift Booster Jet 2018 esta va a ser nuestra pantalla principal la cual podemos ver que tenemos cuatro diferentes opciones esta es para lo que quieras escuchar de música aquí está muy sencillo explicado aquí pues como pueden ver es la música este es para el teléfono este es para la navegación y este es para el smartphone entonces muy simple si presionan acá les va a dar todas las opciones de medios en radio tenemos FM y AM y aquí en medios podemos observar que nos da la opción de iPod de un USB nuestra auxiliar Bluetooth o incluso una tarjeta SD que como pueden ver va aquí en esta ranura de acá para regresar al menú anterior presionamos en esta casita aquí nos va a dar un reloj y así va a ser en cada en cada uno de los de los menús aquí tenemos el iPhone conectado y podemos utilizar el CarPlay como ya es pues más común entre los autos y nuestros controles del volumen van a ser táctiles aquí podemos literal presionar el más y el menos o podemos subir y bajar deslizando nuestro dedo por esta parte de la pantalla aquí tenemos la casita el botón para los controles de voz y el botón para la configuración de nuestro sistema de entretenimiento ahora pasamos a la parte de aquí abajo que es nuestro aire acondicionado va a ser aire acondicionado electrónico el cual con esta vamos a regular la potencia del ventilador aquí presionamos este nos va a activar el desempañante delantero este el trasero esta es únicamente una pantalla no se puede mover ni nada aquí nos va a mostrar la posición del ventilador la velocidad la temperatura y también si se está reciclando el aire o no este botón nos va a cambiar los diferentes modos como pueden ver aquí podemos decidir si dejamos entrar el aire de afuera o reciclamos el aire el botón para apagarlo el botón para encender y apagar el aire acondicionado y con este vamos a regular la temperatura entonces esta es la parte del aire acondicionado y ahora pasamos aquí abajo como pueden ver tenemos una entrada auxiliar la USB y aquí tenemos un tomacorriente de 12 voltios tenemos bastante espacio para guardar objetos puedes poner ahí tu teléfono aquí dos portavasos portalatas porque están pequeñitas y como pueden ver el detalle en color rojo que les platicaba también está presente en la parte de aquí en medio transmisión en esta versión es manual de 5 velocidades aquí abajo tenemos un poquito más para espacio para guardar objetos y nuestro freno de mano entonces esa es la parte de nuestro sistema de entretenimiento y el aire acondicionado ahora vamos a la parte de atrás para que vean que tan buen espacio tiene para los pasajeros de atrás y bien ya estamos aquí en la parte de atrás de este Swift Booster Jet y como pueden ver es un poco compacto el espacio que tenemos aquí atrás el asiento está ajustado a mi posición de manejo yo mido 1.96 y como pueden ver pues tengo que ir con las piernas un poquito abiertas porque pues el espacio es es reducido en cuanto a espacio para cabeza pues es justo para mí pero yo creo que si puede puedes a lo mejor trasladar aquí si tu familia es pequeña puedes trasladar con tu esposa y tus hijos en la parte de aquí atrás siempre y cuando sean pues de una estatura un poquito pequeña y no vas a tener ningún problema ahora tenemos en la puerta nuestro control para subir y bajar el cristal así como también otro espacio pequeño como el que tenemos en la parte de adelante para guardar objetos aquí abajo tenemos un pequeño portavasos o botella incluso tiene la forma la puerta como de de la botella pero pues como les digo es pequeño aquí en medio en la parte de atrás de la consola central vamos a tener otro portavasos y únicamente del lado derecho en la parte de atrás del asiento vamos a tener una bolsita para guardar objetos revistas tu tablet lo que sea que quieras guardar en cuanto a los asientos tenemos el anclaje para sillas de bebé y también como pueden ver nuestras cabeceras tienen esta forma de L la cual va a servir para que el conductor tenga la mayor visibilidad posible si es que no vienen ocupantes aquí en la parte de atrás tenemos tres asientos tenemos tres espacios con cada uno con su cinturón de seguridad pero en mi caso si yo viniera aquí atrás de alguien que me diera lo mismo que yo que tuviera la misma posición de manejo que yo aquí en medio iría alguien ya un poquito más apretado o más complicado sería nada más para cuatro personas o como les comento para cinco si es que las personas que vienen atrás son pequeñas entonces nuestras agarraveras no tenemos ganchos en la parte de aquí atrás entonces pues es un interior en la parte de aquí atrás muy simple los asientos se pueden plegar para extender el espacio de la cajuela y pasamos ahora a la cajuela para que vean que tan buen espacio tenemos y bien amigos les voy a mostrar entonces la cajuela que tenemos en este Suzuki Swift Booster Jet 2018 es una cajuela pequeña como podrán ver viene la maleta que siempre utilizamos para nuestros videos y la mochila también y ya no cabe absolutamente nada incluso al momento de meter la maleta llegué a pensar que no cerraba por la tapita que tenemos acá pero digo si cerró tal vez forzoso pero logramos cerrarla la tapita esta podemos quitarla como pueden ver aquí tenemos los dos seguritos y bueno déjenme sacamos la maleta para que puedan ver lo que viene en la parte de abajo y bien ya que sacamos la maleta y la mochila les puedo mostrar como ya les comenté es muy sencillo el interior en esta cajuela aquí tenemos pues un pequeño espacio como también para guardar algo aquí gancho para guardar a lo mejor las bolsas del super tenemos iluminación aquí en la cajuela de este lado tenemos el acceso para la herramienta como pueden ver y en la parte de aquí abajo viene nuestra llanta de refacción un poquito diferente a lo que hemos visto en los demás autos y también un poquito más de herramienta entonces pues realmente es muy simple lo que tenemos aquí en la cajuela de este Swift Booster Jet 2018 y pues con eso terminamos el video del día de hoy este fue la primera parte de la prueba que tenemos de este el Swift Booster Jet 2018 en transmisión manual tenemos próximamente el video también en el cual platicamos sobre su pequeño motor también el manejo los sistemas de seguridad y detalles que tienen también en su exterior entonces pues me despido si les gustó el video regálenos like suscríbanse comenten cualquier duda que tengan de este o cualquier otro auto si quieren algún auto que les mostremos algún auto déjenlos en los comentarios para que nosotros podamos hacer algún video de el auto que ustedes busquen y pues me despido ahora si mi nombre es Sergio esto fue Auto 7 nos vemos en el siguiente video